Pololo, pololo, pololo Yeah, yeah, yeah Deco, yeah, yeah Te quiero pero de una forma distinta Personas como tú se encuentran extintas Gracias por estar cuando te necesito Gracias a Dios por mandarme este angelito Y no las cobro a rato Quien te lastime lo mato No sé pero contigo puedo llorar y reír Deco, yeah Todos creen que somos pareja Y esto no es más que una amistad muy vieja Que se mantiene si alguno se aleja Nunca hago caso, siempre me aconseja Y no las cobro a rato Quien te lastime lo mato No sé pero contigo siento que puedo vivir Cuando lloras te consuelo ¿Dónde estás? Te compro el vuelo con las maldades que hicimos Seguro nos vamos al cielo Nos rompieron el corazón Tenemos un bloque de hielo con el pecho Con el auno de diamantes de despecho Nosotros somos la rumba Esto nadie lo tumba Aunque tengas tu gasto Me llevo tus secretos a la tumba Somos timones y pumba Quien te toca lo mato Nosotros somos la rumba Esto nadie lo tumba Aunque tengas tu gasto Me llevo tus secretos a la tumba Somos timones y pumba Quien te toca lo mato Ey, que no las cobro a rato Quien te lastime lo mato Quien te lastime lo mato No sé pero contigo puedo llorar y reír Todos creen que somos pareja Y esto no es más que una amistad muy vieja Que se mantiene si alguno se aleja Nunca hago caso, siempre me aconseja Y no las cobro a rato Quien te lastime lo mato No sé pero contigo siento que puedo vivir Directamente desde el downtown Yeah, yeah, yeah Yaco Ba-la-la, ba-la-la Original D con mi Chambi, man Yaco D T Yaco